Bueno, Claudia, ¿en una jornada de lucha docente vinculada estrictamente a lo salarial o hay muchos otros temas por abordar? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, hoy es la segunda jornada de paro, este paro que fue votado en la Asamblea del viernes pasado, donde además salió con movilización que la llevamos a cabo en el día de ayer. Sí, en sí, digamos, la propuesta contenía solamente lo salarial, pero además de no ser satisfactoria, quedó desplazado todo lo otro que tiene que ver con condiciones de trabajo, como son los concursos, como es el tema de infraestructura, todo lo que tiene que ver con las escuelas que todavía están en obra o que necesitan refacciones. Es decir, que hay un montón de cosas que nosotros reclamamos y que estábamos acostumbrados a que en todas las paritarias se planteaban todos los temas, pero en esta oportunidad fue solamente los salariales, por eso rechazo sobre los salariales. Bien. ¿Los otros temas no los llegaron a abordar o los abordaron y se descartaron rápidamente? No fueron planteados directamente, y eso que venimos desde el 4 de enero en mesas que vienen trabajando, pero ellos salieron solamente con el tema de cerrar la deuda del 2023, que tampoco es completa, y el pago en la oferta del 7%. Claro. ¿Esa es la propuesta puntual para los próximos meses? Exacto. Esa es la propuesta puntual y es lo que se rechazó. Es decir, cumplir con la paritaria del 2023 más un 7%. Exacto. Esa paritaria del 2023, digo, no es completa en el sentido de que no se les va a pagar a los reemplazantes, no se paga el proporcional de aguinaldo y no está incluido el FONID, porque ese saldo que quieren hacer es en relación al mes de enero y donde no se incluye todo. Claro. Y el 7% tampoco sobre el sueldo de febrero terminado, sino que sobre diciembre y deja de lado todo esto. Por eso es bastante complejo el tema. ¿El rechazo fue rotundo? Sí, el rechazo fue rotundo. Hubo apenas, no me acuerdo bien el número, pero me parece que 50 y pico por aceptación contra 30.000 que votaron rechazando. No, 5.000 y tantos por aceptación y 30.000 rechazándolo. Sí, sí, sí. Sí, fue un porcentaje que realmente nos sorprendió, digamos, la cantidad de votantes, porque votaron mucho más que otros años, pero hubo distintas mociones. De 72 horas hubo bastante también, pero bueno, salió el de 48 por mayoría. Claudia, ¿esperan una nueva propuesta del gobierno? ¿Tienen esperanzas en que haya una nueva propuesta del gobierno provincial o ya lo descartan? No, nosotros dijimos claramente que se exige una nueva convocatoria paritaria y que esa convocatoria tiene que tener una oferta que mejore ampliamente lo que han propuesto y eso se tiene que llevar al base, votar y ver cómo seguimos con respecto al paro de las 48 horas de la semana que viene. Eso está sujeto a que nos llamen. Y también a que se solucione el tema de los fondos nacionales. Es decir, que si no va a haber un envío de fondos, la provincia se tendrá que hacer cargo. Pero bueno, esas son cuestiones que tienen que definir ellos. Un 7% de ese exiguo con procesos inflacionarios. ¿Ustedes aspiran a que se les ofrezca qué porcentaje? Y nosotros no pedimos un porcentaje, lo que sí vemos que es clave el tema del pago de la deuda 2023 y que el porcentaje que se ofrezca esté sobre el sueldo de febrero donde esté ya abonado ese 36%, porque si no, seguimos perdiendo. Como te digo, un 7% a cobrar en abril y sobre un sueldo de diciembre que no incluye 36,4% es casi irrisorio, porque el ejemplo concreto que nosotros hacemos es con respecto al FONIP que nos van a quitar, que son 28.000 pesos. Y al docente que recién se inicia le van a pagar un 7% que son 20.000 pesos. O sea, es pérdida, no es aumento. ¿El FONIP es este fondo nacional que el presidente Mele dijo que va a quitar? Exacto, es el fondo de incentivo docente. Eso ya saben ustedes que no lo van a percibir. Eso ya dijo claramente que no va a enviar más nada desde la Nación, que eso se tiene que hacer cargo a las provincias. De hecho, hay un problema grande que todos conocemos con la provincia de Chubut, que es quien se plantó y dijo que él lo va a pagar, pero sale desde los fondos provinciales. Pero bueno, tiene otra cuestión con la Nación, eso impacta de otra manera. Pero bueno, es de acuerdo a la decisión que cada gobernador tome. Bien, si la propuesta se mejora, ¿se levanta el paro de la semana que viene? Y si la propuesta se mejora, se vota. Lo que voten los docentes en las escuelas es lo que se va a acatar.